Buenos días, saluditos, buenas tardes, buen provecho, paz y amor para todos. Y esta es Mara Clemente desde su kilómetro 21.5 en su PR 187 de la comunidad del Mamey, Borinquen. Desde su trinchera, Patria y África, librería Loiza, enviándole un encarecido saludo, un abrazo a José Luis y su programa de José Luis High Definition. Mara Clemente invitándolos a todos los que me siguen. Todos esos ocho gatos que llenan todas las dos gradas de mi YouTube. Cuatro en el piso de arriba y cuatro en el piso de abajo. Así que todos esos van a ir a donde la página, el canal de YouTube de José Luis High Definition. Y le van a dar suscribe, suscribe y like. Vale, Mara Clemente enviándole un gran saludo a José Luis de High Definition y deseándole siempre buena vibra y tremendo éxito en su programa. Y gracias siempre por también darnos espacio en el mismo. Ok, bueno, yo siempre tengo que dejar dos granitos de arena. Por aquí vamos a dejarle un corte para que si José Luis quiere hacer editaje, cut. Ahí está. Entonces viene mi postdata. ¿Por qué yo tengo que aprovechar? ¿Ves? Porque yo soy así, soy una aprovechada. Aprovechada. Ayer le comentaba a mi hija sobre cómo en las escuelas se premia el aprovechamiento académico. Y sin embargo, en la vida, cuando se dice que alguien es un aprovechado, eso es como si fuera un insulto. Pero si en la escuela me premiaron por aprovecharme, ¿de cuánta cosa? Yo soy una aprovechada. Así que estoy aquí aprovechando que me senté. Y tengo esto. Esto no es un slinky. No. Esto es un espantamosquitos. Así. Miren, se hace así. Y se empantan los mosquitos porque ellos están evolucionando. Ya tenemos mosquitos nivel Jumanji. Y ojo con los mosquitos del dengue, que yo creo que ellos sí que creen en la reencarnación. Pero ese no es el tema. Mi tema de hoy, para compartirlo con todos ustedes, es la diferencia entre retirarse y jubilarse. Cuando hablamos de jubilados, y cuando hablamos de retirados, y obviamente, dentro del argot coloquial, son equivalentes. Pero si fuera lo mismo, se escribían igual. Y como a mí me encanta buscarle cinco patas al gato, no me acuerdo si eran tres patas. Deben ser cinco patas. A veces me guindo de la cola del gato. Me creo que es la pata quinta. Retirarse y jubilarse. Si vamos al significado de cada una, los significados pueden estar un poquito relacionados, pero no necesariamente se amparan el uno en el otro. Y me explico, me explico. Cuando usted se retira, retirarse implica retrotraerse, inhibirse, separarse. Ya no hace más. Se retira. Cuando usted retira un frasco de la alacena, y ya lo usa, y lo vacía, y lo retira a la basura, está retirado porque ya faltó de utilidad. Ya cumplió su misión. ¿Ven? Ciertos productos, cuando no cumplen con sus funciones, o resulta que son adversos, carros, pastillas, por un tubo y siete llaves, vacunas, por un tubo y siete llaves. Después, después que las pruebas de la población arriesgan sus vidas en las autopistas federales, los retiran del mercado porque tienen fallas, porque no se envenenan. Todo eso contempla retirarse, retirarse, separarse. Cuando tenemos los retiros de matrimonio, o los retiros en términos generales, nos retiramos, nos separamos, hacemos un paréntesis de la prisa social para hacer unas introspecciones guiadas, sea por el sacerdote, chamán, pastor, o la que le esté cobrando el seminario. Aquí no, aquí lo damos como un servicio público de librería. Lo hice en su kilómetro 21.5 y gracias a José Ortiz por su incondicional generosidad. Y gracias a ayudas y a buenas vibras como las de José Ortiz, es que en librería Loíza ahora enfilamos hacia la sala de niños Marta Bombón. Marta Bombón era el nombre de mi mamá, Marta Cristina López Arroyo, que tampoco se retiró de la telefónica. Ella se jubiló. Mi mamá nunca se retiró. Bueno, se murió. Pero todavía es la hora que no se retira. Guajajajaja, porque ellos nunca se van. Viven en nosotros para siempre, en el átomo del amor. ¡Tarán! Nueva evangelia, librería Loíza, para todo el mundo. Así que, el ejemplo de mi madre es mayúsculo. ¿Por qué me da una transición tan perfecta? A hacer la contraparte de lo que es jubilarse. ¡Ajá! Jubilarse puede ser un resultado de retirarse. Pero, jubiló, contrario a retiro, implica, conlleva, obliga, comprende, alegría. ¿Comprende? Satisfacción personal. Porque es jubiló. Jubiló. ¡Mmm! ¡Mmm! La palabra. Y los misterios de la palabra que usamos a diario. Como no conocer el significado de una palabra, equivale a firmar un contrato sin leerlo. A vacunarse sin saber los ingredientes. Pero hablemos de jubiló. Mi mamá se jubiló de la telefónica. ¿Por qué yo digo que mi mamá se jubiló de la telefónica? Y no se retiró. Empleada número 41, 42. ¡Juégalo! Digo, yo no juego, pero aquellos que quieran amparar su fe así, échala a la lotería. Un número tan bonito. ¿Todavía me sé el seguro social de mi mamá? Mi mamá no se retiró. Mi mamá se jubiló. ¿Por qué? Porque durante toda la carrera de mi madre como operadora de teléfono, nunca, 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 ella permitió que su ocupación, que su trabajo, la definiera como ser humano. ¡Oh! Es que si llegas a conocer a mi mamá, me echas para allá, para la calle, para allá, y me mira mala copia, coge para allá. Mi mamá, me echas para allá. Mi mamá, me echas para allá. ¡Hostia, estoña bicicleta! ¿Eh? Nunca permitió que su ocupación laboral la definiera. Sí, podía decir que mi mamá era operadora de teléfono, pero jamás. Ella supeditó la esencia de su ser a lo que estaba prácticamente obligada a hacer para ganarse su vida. Así que, mi señora madre, dentro de ser operadora de teléfono, a tiempo completo, por tantos años, unionada y solidaria hasta la vida. Supo, dentro de cada colectivo que se plantó sus pies, hacerse sentir como doña Marta López Arroyo. No, ella no era la otra operadora allí, mira la otra. No, del montón, jamás. Pero si el ser supremo no crea a nadie igual, ¿por qué nos estamos empeñando a ser como nadie? Si tenemos la obligación de dejar salir nuestro propio avatar fuera del clóset, en esta vida, ahora. ¿Cuántas personas no pasan sus vidas empeñando lealtades en corporaciones? ¿Para qué? Para que se queden como están las cosas con su retiro. Para que luego vaya a cotizar su retiro y también, mire, se quede con los ojos fuera de sus canales. Y después le digan, ¡ay, no sabemos qué le pasó! Le cortamos 70% de su retiro, pero no explicamos por qué le dio un ataque al corazón y era que tenía sus esperanzas cifradas en el sistema. En lugar de su propio fuero que le da el ser supremo y al cual le canta fe cada uno dentro de su propio idioma. ¡Practique su fe! ¡Pongan en peño sus talentos! En esa molestia de levantarnos a hacer nada, porque miren que yo lo detesto. ¡Detesto levantarme a hacer nada! ¡Odio bañarme! Ojalá y existiera un sistema de uno nada más pensarse limpio. ¡Por fe, por fe estoy limpia! ¡No quiero jamás! ¡No quiero jamás! ¡Pero no! Hay que hacer y volver a hacer, y volver a hacer, y en ese hábito, porque el hábito que creamos es el hábito del que eventualmente vamos a ser esclavos. Así que decidamos apropiadamente. Hay quien hace el hábito de empeñar fe en que, no, si yo trabajo en el correo. No, yo trabajo aquí en la militar. No, yo estoy bien. Yo trabajo en el aeropuerto. La militar cogiendo menos gente. Transporte aéreo privatizado. El correo ya prácticamente no contrata full-timers, se van por el contrato temporero. Eso es lo que hay. ¿Qué es lo que no hay? Oh, no hay un discurso en el sistema educativo imperialista para fomentar el esfuerzo propio y capitalizar en esos sueños que nos acechan diariamente. Ay, yo quisiera hacer bizcochitos. Ay, yo quisiera vender prendas. Ay, a mí me gustaría tener un cuido. Todos son sueños. A esperar que le den fondos federales. A ver si cualifica. Porque el Estado mental descolonizado nos dice que tenemos que ampararnos en el sistema municipal, estatal. Pa, pa, pa. y ellos dándonos promesas de futuro y nosotros haciendo ahora otra vez, otra vez. ¿Y cuáles han sido los grandes peligros supuestos para el sistema? Oh, cuando tienes un colectivo, un individuo, nadie, haciendo nada por su cuenta, creyendo en sí mismo. Entonces, no importa si estás suplementando esos esfuerzos de lograr tu sueño con ningún cheque regular de ningún trabajo, porque tus esperanzas, como sean, no están cifradas en ese trabajo. Ese trabajo viene a ser lo que le toca hacer, un peldaño. le pagan por aprender para que luego usted se vaya a hacer lo suyo. Eso no se lo dicen en la escuela. En la escuela le dicen estudia para que te consigas un buen trabajo. Eso es como tomarse la pastilla para quitarse el dolor cuando el dolor es señal de algo. No, el trabajo para otro no es la alternativa. Movimiento obrero hoy por hoy en Puerto Rico solamente que voy a hablar de lo que está cerca, pero es mundial. Los movimientos obreros están prestos a desaparecer por cuanto la automatización de la producción masiva corre sin regulación. El evangelio librería lo dice la verdad nos hará libres, libres de un sistema esclavizante, libres suscríbete c